Inventario 13x71516 Estamos hablando de un Renault Fluence Módulo 2011, color negro Esta manera presenta daños en fascia costado lateral derecho dañando puertas estribo dañando fascia dañando fascia Aparentemente daño en salpicadera izquierda Daño en espejo lateral Costado lateral izquierdo Daño en puertas Cristal puerta trasera izquierda Al igual que aleta Estribó con daño Lienzo parte trasera Con daño considerable Lienzo cambiar Ya que si, es un daño severo Simplemente daño en suspensión Fasea rota Calaveras Tina con daño Cuenta con llanta de recuación Entre un gato y ella de rueda No es suspensión dañando suspensión del lado derecho anteriores no presenta daño ni en tablero ni volante sereo original de agencia transmisión automática un asiento en tela en buenas condiciones par trasera en buenas condiciones un asiento esta unidad cuenta con batería aparentemente no presenta ningún daño al motor buen nivel de aceite no seré todo